El actor fue operado por una obstrucción intestinal. Después de haber superado el coronavirus, enfermedad que tuvo a Toño Mauri varios meses al filo de la muerte, el actor volvió a preocupar a sus seguidores y familia, que tuvo que ser sometido de emergencia a una operación intestinal. De acuerdo con el hijo del famoso, Antonio Mauri Alemán, su padre ya está en recuperación, pero continuará internado hasta que le den el alta, ya que debido a sus antecedentes médicos deberá seguir en observación. Gracias a Dios increíble, ya está recuperándose de la operación que le hicieron, pero gracias a Dios muy a tiempo y salió todo increíble. No sé cuánto tiempo va a estar, dependerá de su recuperación, contó el hijo de Toño Mauri. Cabe destacar que Antonio Mauri Alemán también confesó que su padre llegó al hospital debido a unos fuertes dolores que presentó el 20 de junio por la noche y que pensó que no sería nada grave, hasta que los doctores le dijeron que tenía una obstrucción intestinal. Tuvo una obstrucción en el intestino, entonces por su condición sí tuvieron que intervenir, pero gracias a Dios lo hicieron todo muy a tiempo, dijo el hijo del actor, quien mencionó que toda la familia se encuentra en el hospital de Miami en espera de la alta médica. Cabe destacar que el pasado marzo, el famoso Toño Mauri confesó que no ha firmado una voluntad anticipada, ya que desea luchar por la vida y disfrutarla al máximo todos los días, tal como lo hizo durante su lucha contra el COVID y tras haber recibido un trasplante doble de pulmones. Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy, es muy difícil decir, oigan dejo un papel firmado que si me conectan y estoy cuatro meses ya me desconecten, si hubiera hecho eso no estaría aquí, regresé porque ellos se empeñaron en cuidarme, en sacarme. Los doctores cuatro veces le dijeron a mi esposa que yo no pasaba las horas, contó Toño Mauri para Sale el Sol.